El siguiente tema lleva por nombre Me encantaría para todas las damas, para todas las señoritas esta noche Por aquí presentes, que me encantaría hacer su alegría Me encantaría poder causar las reacciones en tu cuerpo De su fuego inclinado a lo que es Me encantaría enamorar tu corazón Me encantaría ser el motivo de que se te escapa el sueño Que sea mi nombre que llene tu pareja Porque al olvido quiero ser tu corazón Me encantaría ser tu mayor Dile que en tu cama, beba tus ganas Como el que bebe, solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Así es, hija Solo porque no te ve Me encantaría fuera así ante una vez Me encantaría Ya no tener que esconderme para ver Ya no tener que esconderme para ver Ya no tener que esconderme para ver Ya no ser tu amor de nuestra hora Y para siempre Si no te vas y me fuera Ya lo veré Me encantaría Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor emoción de cada día El que en tu cama, beba tus ganas Como el que bebe, solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Sin despedida Cuatro letras pa'l apodo Treinta malas pa'l cuerno Y yo soy un choc que hace nunca Siete vidas las que tengo Y un diosito que me cuida Más me la rijo en el fuego El gato me dice en todos Esa es la clave que tengo Solo hay que esconder a quien A matar no me detengo Sobreviso no engaño Así es como me mantengo Y de seguido me paseo Con gusto en el malecón Y también para la lidia Pues me gusta el reventón Mami, deje la abuelita Pues para ella vine yo Y ya empezó a tocar la banda También un grupo norteño El chincelar el patrón Y la del compameño Y esa feria de las flores Es la que me quita el sueño Se despide el compagato Porque el radio ya saló Y ya se va a vendar un cale Por ordenes del viejón Eri como Teybucana A la servita estoy yo El patrón El patrón de la cura Y de las del norteño banda Que suena pero bien macizo San Lucita pa' toda la gente Que vino a vaciar botellas Esta noche Ánimo pariente No quiero al amor Y la de las de las de las скlimas por favor Cuarentón Cuéltese Cuéltese Otra cosa Otra cosa Fuete Quéntense Quédese La hijo ¿Qué otra cosa Quédese En la web ¿Qué otra de las de las que Quédese Cuédense Quédese 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 Say Quédese Quédese Y donde está la botella pariente pues Vamos a celebrar el gallo, chica Otra botella que ha estado aquí en mi mesa Donde un reino me quita la tristeza Es esquí algo pa' sacarte de mi mente Si te recuerdo aunque no quiera diariamente Solo Dios sabe en qué vaya a parar Con la botella y no consigo entrar En la botella y me pierdo en el olvido Acá estudiaste a tus caricias y a tus besos Y ahora me muero del antojo y los deseos Solo Dios sabe Ya se traigan las emocanas, pues chingados Ya al final de cuentas me llena la mente de ideas Que me las toma pa' olvidarme de ellas Pero no me escuchan, me quitan las fuerzas Y otra botella Y otra botella Al final de cuentas no tiene sentido quererla No vale la pena llorarte a la que no se queda Mejor la recuerdo vaciando botella No vale la pena llorarte a la que no se queda Y como a la vez parece Ando pa' toda la gente del sur Por allá, hombre, viejones, Puebla, Oaxaca Y el estado de México, mi gente Otra botella Y al final de cuentas me llena la mente de ideas Que me las toma pa' olvidarme de ellas Y al final de cuentas me quitan las fuerzas Y otra botella 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 Y al final de cuentas no tiene sentido quererla No vale la pena llorarte a la que no se queda Por la recuerdo